qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar el unboxing y una pequeñita review de este teléfono fijo lo cual lo van a ver más adelante tiene una marca bastante peculiar y es nada más y nada menos que un Alcatel T06 un teléfono fijo bastante básico pero es demasiado económico de hecho vale aproximadamente 10 dólares y pues de por sí el teléfono es bastante bonito bastante atractivo y pues como le digo es un teléfono fijo y pues ahí como pueden ver tiene los diferentes idiomas a los lados en la parte de abajo una información básica y pues así mismo en la parte superior y nada más que comentar vamos a destaparlo y pues básicamente va a tener lo siguiente y pues a continuación vamos a ver un pequeñito manual pueden van a explicar pues lo básico lo que contiene la garantía mantenimiento y toda la vaina y es un manual bastante básico no tiene nada más lo cual se le agradece bastante vamos también ya en la cubierta que hay donde digamos cuelga el teléfono y pues se puede colocarlo en la pared para que ustedes lo vean bastante simple hecho de plástico y ya por último encontramos el teléfono fijo la verdad como le digo se ve bastante bonito bastante simple y minimalista y así se coloca el teléfono y por último encontramos el cable pues para conectarlo del teléfono al router u otro lugar donde reciba línea telefónica aproximadamente es unos 5 metros de largo en total pero pues de todas formas es un detalle que leen este cabrecito y pues lo que vamos a hacer a continuación es conectar la primera partecita de la conexión del teléfono tenga mucho cuidado de que no vayan a cometer el mismo error que yo y es que hay que introducirlo bien al revés y aparte ustedes van a necesitar así sea con un palillo o algo para conectarlo de forma correcta ya que esto no entra así de fácil y ahí como pueden apreciar estoy haciéndole como un buen intento hasta que me tocó utilizar un pequeñito destornillador para ajustarlo y ya una vez conectado y anclado vamos a lo siguiente y es que vamos a conectar el teléfono al router o al conector de la línea telefónica debilitada en mi caso pues es directamente a un router y pues la conexión es bastante sencilla por lo tanto pues simplemente verifican como lo van a conectar y pues ya con eso ya sería bastante fácil porque esto normalmente quedan sujetos y listo una vez ahí verifican de que esté conectado correctamente y pues ya eso sería todo le voy a mostrar un poquito lo que tiene este teléfono y pues tiene como la cosita del botón de colgar esa palanquita lo típico tiene como una opción de tp no me acuerdo para qué funciona en la intensidad del timbre en caso que lo llamen la teca numérica y pues obviamente queda de post y totalmente colgado porque pues tiene porque la palanquita de colgar sirve para eso para sostener esta cubierta y en la parte de atrás pues tiene el soporte para la pared o pues para guardarlo bien pues sin que se le dé a los cables y pues ahí simplemente marcan una llamada y automáticamente se realiza la llamada y hasta aquí sería la review de este teléfono fijo desafortunadamente me tocará devolverlo porque el plan de hogar o sea el plan de internet la telefonía es simplemente para realizar llamadas locales a todo el país de forma ilimitada pero no a teléfonos celulares que eso era lo que yo quería y no me quería responder en el soporte así que me tocó devolverlo y pues nada espero que les haya gustado este vídeo hágame saberlo con un like suscríbete a ti a la campanita en todos y nos vemos para la próxima